Noticiero El Vigilante Saludamos aquí al Noticiero El Vigilante Gracias por haber venido aquí a la invitación que les extendemos Muchísimas gracias a ustedes Son un medio de comunicación que nosotros agradecemos por su presencia Hoy acá para la fiesta del abuelo Nima Mam Estamos recordando la historia verdadera de este abuelo Que nosotros venimos como pueblos mayas Que es de la espiritualidad y religión maya Y nosotros agradecemos a este medio por la participación Por la presencia, por estar cubriendo Hoy estamos dando las gracias Primero más que todo al creador y formador de la energía Del día del calendario 12E Que es el día del camino, que es el día del destino Para cada persona, para toda la humanidad Es lo que nosotros agradecemos hoy La energía de este sagrado día Pero también estamos haciendo una celebración espiritual Una fiesta espiritual con la ceremonia maya Que tiene lo que es, lleva puros, incienso Para agradar, más que todo, agradar el espíritu El corazón del cielo, al corazón de la tierra Al corazón del agua Es por eso este día nosotros estamos acá en la celebración Muchas gracias a ustedes Como siempre, religión maya Tiene buenos contenidos para ustedes Y gracias a este medio que nos da la oportunidad Desde el tiempo, fui cambiada de nombre Y a ser mi semana de final Manu, si no Cuanto me llama Black Man Pero en el idioma que sé Black Man es una Como decir, pequeño Puede ser un cariño Puede ser También Desprende Hoy se celebrará Acá el cumpleaños De el gran abuelo Mashimon o Rilajman Donde habrá una ceremonia Especial en su nombre En esta ceremonia se dieron cosas muy lindas y muy interesantes Como el grupo ecuménico Que viene a explicar Cabalmente Las similitudes que existen Entre el cristianismo Y Las tradiciones ancestrales mayas Andamos en el consejo ecuménico Allí junto con María Pinto Que también guía espiritual Nos ha estado Compatiendo Bastante De la fuerza espiritual Quiero Aplausos Donde Quiero Aplausos Gracias.